Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de septiembre de 2022. Tema La Materia, texto de oro, primero de Samuel. Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lectura alternada, primera de Juan y primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Lección, sermón, leeré de la Biblia. Hebreos. Por fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mateo. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Más hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Juan El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mateo Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo, cuando anochece, decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Marcos Y llamando así a toda la multitud, les dijo, Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, mas lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y saliendo otra vez de la región de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea, a través de las costas de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Y tomándole a parte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, que es, sé abierto. Y al instante, sus oídos fueron abiertos, y fue suelta la atadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y se maravillaban en gran manera, diciendo, Todo lo ha hecho bien, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. Mateo Y partiendo Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a casa, los ciegos vinieron a él. Y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos, fueron abiertos. Y Jesús les encargó, rigurosamente diciendo, Mirad, que nadie lo sepa. Pero cuando ellos salieron, Divulgaron su fama por toda aquella tierra. Lucas Y una mujer que tenía flujo de sangre, Hacía ya doce años, La cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, Y por ninguno había podido ser curada, Vino por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, Y dices, ¿Quién me ha tocado? Y Jesús dijo, Alguien me ha tocado, Porque yo sé que ha salido poder de mí. Entonces, viendo la mujer que no se había ocultado, Vino temblando, Y postrándose delante de él, Le declaró delante de todo el pueblo, Porque causa le había tocado, Y como al instante, había sido sanada. Y él le dijo, Hija, ten buen ánimo, Tu fe te ha salvado, Ve en paz. Romanos, Ahora pues, Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús, Los que no andan conforme a la carne, Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora leeré los pasajes correlativos Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Becker Eddy. La metafísica divina, Según es revelada a la comprensión espiritual, Demuestra con claridad Que todo es mente Y que la mente es Dios, Omnipotencia, Omnipresencia, Omnisciencia, Es decir, Todo poder, Toda presencia, Toda ciencia, Por lo tanto, Todo es en realidad La manifestación de la mente. La mente es Dios, Y no se ve a Dios Mediante el sentido material, Porque la mente es espíritu, Que el sentido material No puede discernir. El reino de lo real Es el espíritu, Lo desemejante del espíritu Es la materia, Y lo opuesto de lo real No es divino, Es un concepto humano. La materia Es un postulado erróneo. Ese error en la premisa Conduce a errores en la conclusión En toda proposición En que entra. Nada que podamos decir O creer Respecto de la materia Es inmortal, Porque la materia Es temporal Y, Por lo consiguiente, Es un fenómeno mortal, Un concepto humano, A veces bello, Pero siempre erróneo. La materia no es autoexistente Ni producto del espíritu. La materia no puede ver, Sentir, Oír, Gustar, Ni oler. No se conoce a sí misma. No puede sentirse, Verse, Ni comprenderse a sí misma. Quítese la llamada mente mortal, Que constituye la supuesta entidad de la materia, Y la materia no podrá tener conocimiento de la materia. ¿Es que lo que llamamos muerto, Ve, Oye, Siente, O usa en modo alguno, Cualquiera de los sentidos físicos? Todo sistema de filosofía, Doctrina y medicina humanas, Está más o menos contaminado, Con la creencia panteísta, De que hay mente en la materia. Pero esa creencia, Contradice de igual manera, A la revelación, Y al razonamiento correcto. Se llega a una conclusión lógica y científica, Solo mediante el conocimiento de que el ser, No tiene dos bases, Materia y mente, Sino una sola, La mente. Ojos, Discernimiento espiritual, No material, Sino mental. Oídos, No los órganos de los llamados sentidos corporales, Sino comprensión espiritual, Refiriéndose a la percepción espiritual, Jesús dijo, Teniendo oídos, No oís, Marcos capítulo 8, Versículo 18, El principio y la prueba del cristianismo, Son discernidos por el sentido espiritual, Se exponen en las demostraciones de Jesús, Que prueban, Por su curación de los enfermos, Su expulsión de males, Y su destrucción de la muerte, El postrer enemigo, Que será destruido, Su desprecio por la materia, Y sus supuestas leyes, Sabiendo que el alma, Y sus atributos, Se manifestaban eternamente, Por medio del hombre, El maestro sanaba a los enfermos, Daba vista a los ciegos, Oído a los sordos, Pies a los cojos, Revelando así, La acción científica de la mente divina, Sobre mentes y cuerpos humanos, Y dando, Una mejor comprensión del alma, Y la salvación, La vista, El oído, Todos los sentidos espirituales del hombre, Son eternos, No pueden perderse, Su realidad, E inmortalidad, Están en el espíritu, Y en la comprensión, No en la materia, De ahí su permanencia, Hay más cristianismo, En ver y oír espiritualmente, Que materialmente, Hay más ciencia, En el ejercicio perpetuo, De las facultades de la mente, Que en su pérdida, Estas no pueden perderse, Mientras la mente perdure, La comprensión de eso, Dio vista a los ciegos, Y oído a los sordos, Hace siglos, Y repetirá la maravilla, En cierta ocasión, Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? Suponiendo que esa pregunta, La ocasionaba el mero contacto físico, Sus discípulos respondieron, La multitud te aprieta, Jesús sabía, Mientras que otros no, Que no era la materia, Sino la mente mortal, Cuyo toque, Pedía ayuda, Al reiterar su pregunta, Le respondió la fe, De una mujer enferma, La percepción inmediata, Que él tuvo de esa llamada mental, Ilustró su espiritualidad, La interpretación equivocada, De los discípulos, Puso al descubierto, La materialidad de ellos, El testimonio de los sentidos materiales, No es ni absoluto, Ni divino, Por lo tanto, Yo me fundo, Sin reservas, En las enseñanzas de Jesús, De sus apóstoles, De los profetas, Y en el testimonio de la ciencia de la mente, Otros fundamentos no hay, Todos los demás sistemas, Sistemas basados por completo o en parte, Sobre el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales, Son cañas sacudidas por el viento, No casas edificadas sobre la roca, El mundo, Arrullado por ilusiones estupefacientes, Duerme en la cuna de la infancia, Pasando las horas entre sueños, El sentido material no revela las realidades de la existencia, Pero el sentido espiritual eleva la conciencia humana a la verdad eterna, La humanidad sale lentamente del sentido pecaminoso, La renuencia a aprender todas las cosas correctamente, La renuencia a aprender todas las cosas correctamente, Ata con cadenas a la cristiandad, ¿Cuándo será desenmascarado el error, De creer que hay vida en la materia, Y que el pecado, La enfermedad y la muerte, Son creaciones de Dios? ¿Cuándo se comprenderá, Que la materia no tiene, Ni inteligencia ni vida, Ni sensación, Y que la opositora creencia, Es la prolífica fuente, De todo sufrimiento? ¿Ofuscados en las nieblas del error, El error de creer, Que la materia pueda ser inteligente, Para bien o para mal, Podemos obtener, Claros destellos de Dios, Solo a medida, Que las nieblas se disipen, O que gradualmente, Se vayan haciendo, Tan transparentes, Que percibamos la imagen divina, En alguna palabra, U obra, Que indique la idea verdadera, La supremacía y realidad del bien, La nada, E irrealidad del mal, Cuando comprendamos plenamente, Nuestra relación con el divino, No podremos tener, Ninguna otra mente que la suya, Ningún otro amor, Sabiduría o verdad, Ningún otro concepto de la vida, Y ninguna conciencia de la existencia del error, O de la materia, Si el discípulo está progresando espiritualmente, Está esforzándose por entrar, Se aparta constantemente del sentido material, Y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu, Si es sincero, Será diligente desde el comienzo, Y ganará un poco cada día, En la dirección correcta, Hasta que al fin, Acabe su carrera con gozo, Los deberes diarios, Los deberes diarios, Por Mary Baker Eddy, Oración diaria, Será deber de cada miembro de esta iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos de toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla para móviles y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar los móviles o actos, De los miembros de la iglesia madre, En la ciencia, Sólo el amor divino, Gobierna al hombre, Y el científico cristiano, Refleja la dulce amenidad del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados de todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber de todo miembro de esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido o negligencia, En cuanto a su deber para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por sus obras será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria a ello, Científicos cristianos, Sed una ley para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede dañaros, Ni dormidos, Ni despiertos.